Se va a preparar Zamudio, se prepara también Gonzalo Napoli Espera Pereira, subió izquierdo, está Tiago Vecino, agazapado, buscando el gol Ahí va a venir la orden de Burgos, se va a venir el tiro al arco Golazo, gol Amarga me subió Gol de Liverpool, apareció Gonzalo Napoli, se arma un tole tole bárbaro Un zapatazo fenomenal del número 8, la colgó en el ángulo Golazo de Liverpool, 41 minutos del primer tiempo les dije Puede venir en esta y es linda para Liverpool El remate en el tiro libre apareció Gonzalo Napoli El 8, el gol Liverpool, 1 Racing 0, 41 del primer tiempo Golazo de Liverpool, golazo de Napoli, era para un zurdo Elige el primer palo y se la pone en el ángulo a Mejía Liverpool hacía méritos por el primero, había sido más Y los remates de afuera del área le habían dado de comer al equipo de Bava En este caso con la pelota quieta es una excepcional jugada Excepcional remate de Gonzalo Napoli Todos esperaban el centro, ni Mejía la vio Y después las miradas para Anthony que le grita el gol a los jugadores de Racing Los propios compañeros lo sacan El partido en Belvedere pedía acción y él ya la hay Golazo de Cololo Golazo de Liverpool Apareció el campeón del mundo Apareció Luciano Rodríguez Con un zapatazo bárbaro Primero controló, después agarró la potencia de pierna derecha Nada que hacer para Mejía Infra la red por segunda vez en la mañana en Belvedere Liverpool 2 Racing 0 En 17 minutos del segundo tiempo Luis Luciano Rodríguez Otro golazo de Liverpool en la mañana de Belvedere El control Primero de Bentancur Que le abre la pelota a Luciano Rodríguez Con más ángulo de remate Y el campeón del mundo sub-20 que remata de primera Le busca el primer palo Nada que hacer para Mejía Es una extraordinaria pegada una vez más Para el conjunto negre-azul que saca a dos de diferencia Y empieza a encaminar la victoria Golazo de Cololo Por 8-90 Viene la pelota al centro El cabezazo, Brito, se rebota y está gol Gol Amarga me subió Gol Gol del I de Racing Apareció en el rebote entre Buletich Y Juan C. Rivero Un centro que vino por el sector izquierdo La pelota que rebotaba Llegaba a Brito Y en el rebote no llegó a sacarla en la línea El jugador Anthony Infla la red Racing Llega al descuento En contra Anthony Bueno, lo buscaba Racing Sin mucha idea Simplemente empujando La salva a Britos contra el primer palo Y después se la lleva puesta a Mateo Anthony El gol en propia puerta Liverpool le da algo de vida a la academia Sobre el final Gol Lazo Di Cololo Aguantando la pelota Luciano Rodríguez Se la queda Ventancor El pase filtrado para Pereira Que se levante Dice Siga Siga Había dejado seguir Burgos La pelota que le queda a Buletich La va recuperando Federico Pereira La pide Luciano Va Pereira Sigue Pereira Va Luciano Le rebotó la pelota Y acá aparece Juan C. Rivero Para quitar el esférico Tocando por bajo para Lanis Viene Lanis Avanza Lanis Lo mandan a correr a Buletich Está lindo el partido Sale a cortar Izquierdo Se quedó sin nada La pelota para Lanis Pica por el segundo palo Verón Lupe Ahí viene Lanis El centro Verón Lupe Cabezazo Gol Amarga Me subió Gol De Razir Apareció Verón Lupe Picaba por el segundo palo Metió la diagonal Y el centro Que vino Por el sector izquierdo Lo metía Lanis El centro Que estuvo Enorme mérito De Lanis Apareció Verón Lupe Con el cabezazo Para empatar el partido Liverpool 2 Racing 2 36 minutos Del segundo tiempo Los cambios se hicieron esperar En Racing Pero vaya si surge en efecto Juan se lo hace Picar el vacío Agustín Lanis Que levanta la cabeza Mira por donde Entra su compañero El único Dentro del área Tomás Verón Lupe Que le busca La contrapierna Auritos Le cabecea arriba Se la pone En el segundo palo En el ángulo En 4 minutos Racing le pone 2 goles A Liverpool Y le empata el juego Gol Y a Soti Con Lolo Por 8.90 Desde 2 a 2 Está el partido Hay córner Por la punta izquierda Vamos a jugar 6 minutos más De tiempo adicional Hasta los 51 Vamos Viene el centro Va al centro Sacan en el primer palo Y acá le queda Juan se Rivero Se viene de contra Racing Son 2 contra 1 Va viendo la pelota Para Buletich Se le abrió demasiado La tiene Buletich El pase cruzado Lo tiene Va Rivero Al arco Gol Gol Amarga De su miedo Rivero Gol De Racing Da vuelta Un partido brutal Da vuelta Un partido extraordinario En la mañana De Belvedere No lo puede creer Brito Se vino de contra Y eran 2 contra 1 Después se sumó Buletich Y la pelota Que la abrieron Le quedó de frente Mano a mano Juan se Rivero Contra Brito Y en 46 minutos Del segundo tiempo Lo da vuelta Racing Que hace un rato Perdía 2 a 0 Lo hizo Juan se Rivero Ahora Racing Le gana Liverpool Y la pelota Están 3 a 2 en la mañana De Belvedere Lo hizo El 10 46 minutos Y medio El complemento Remontada épica Heroica De Racing En Belvedere Jugando como visitante Lo perdía 2 a 0 En el minuto En el minuto 75 Y ahora Después de un tiro de esquina Para el negre azul La contra perfecta 3 contra 2 La termina Juanse Rivero Después de que Liverpool no puede cerrar Achica el arco Brito Pero tampoco puede vencer Al delantero Y el número 10 Que entró Hace un ratito Le da la victoria A la academia Golazo Dijo Lolo Por 890